Hola, buenas tardes. Hoy os traigo para hacer torrijas. Mira, yo aquí tengo una baguette de ayer, la compré ayer. El pan tiene que estar. Bueno, pues desde el día de antes ya hay bastante, que está tierno, pero un poquito ya, ¿vale? Y nada, he cortado unas rodajitas y la he puesto aquí en una bandeja bien ajustadita. Dos huevos. Tengo aquí 250 de leche. Yo la uso semidefnatada y sin lactosa. Bueno, pues la he puesto en el fuego con una ramita así de canela a calentar y una cucharada de azúcar. Y he ido moviendo, moviendo. Hasta que ya quería hervir, pero yo, vamos, el que yo no lo he dejado. Y entonces, cuando ya he emulsionado bien, la he dejado aquí y ahora ya está activita. Le quitamos la ramita de canela. Y tengo aquí 80 de anís, que le da un toque, vamos. Buenísimo. Y dos huevos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es eso. Remojar el pan con la leche tibia y el anís. Tampoco tiene que ahogarse, solo que se empapen un poquito. Lo dejamos así. Y no lo dejaremos nada. Justo que empapen. Si lo dejamos que se empapen muchísimo, muchísimo, pues no lo podemos pillar. Pero veis, ya el pan va absorbiendo. Lo vais echando. Con sobre lo justo. Lo vamos a dejar el tiempo de batir estos dos huevos. Yo ya tengo el aceite en el fuego. Se está calentando para freírlas. Vamos a poner el medidor. Y a batir los huevos. Y ahora se trata solo de pasarlo por el huevo y freír. Ya tengo el aceite caliente, como os digo. Y vamos a hacerlas en un momentito. Esto es un momento de hacerlo. Mira, yo hoy es domingo. Bueno, pues he acabado de trabajar, pues tardísimo. Bueno, como siempre, las dos. Que si hemos comido. Que si nada. Un ratito en el sofá. Son las cinco. Y digo, venga, vamos a hacer algo rico. Una buena merienda. Que no lo saben en casa. Están todos sentaditos y yo estoy aquí. Y cuando salga con la bandeja, pues imaginaros. Bueno, luego lo que vamos a preparar también, en un platito, es un poquito de azúcar y canela. Para pasarlos. Aunque yo lo que voy a hacer es que cuando los saque, los voy a pasar por un poquito de azúcar y la canela luego se las echaré por encima. Pues nada, esto ya... Como que le queda poquito. Cuando esté el aceite caliente, lo freímos. O sea que ya. Vamos para la sartén. Bueno, pues aquí ya tengo el aceitito caliente. Yo uso aceite de girar solo. Y ya tenemos aquí el pan empapado. Pero veis, no ha quedado nada de... Lo que os digo, que se está mucho riendo, que no, que se va a desmontar. Pues ahora solo tenemos que pasarlo por huevo. Y lo ponemos en el aceite. Madre mía, y de anés. Qué ricas que están. Qué buena merienda. Qué buen desayuno. Pues se trata de eso, ¿veis? Lo he pasado por huevo. Y a la sartén. Ya os digo, yo de leche he puesto 250. Y 80 de mis. Para una baguette. Que me han quedado, nada, dos puntitas. Y ahora solo es cuestión de eso. Y empapando. Un huevo. Y vamos friando. Ahí. Conforme los vaya friando, los voy a sacar y los voy a ir poniendo en este plato con papel absorbente. Y de seguida en café lo pasaré por aquí, por azúcar. ¿Vale? Mirad, este azúcar, ¿veis? Aún lo tengo de los buñuelos. Y nada. Le iremos dando la vuelta. Solo con que esté espildoradita ya tenemos bastante. No se tiene que quemar. Así. Vea que rica, ¿ves? Madre mía. Bueno, esta está un poco blanquita, volvemos a la vuelta. Pues nada. Las vamos friendo, las vamos poniendo en papel absorbente. Luego las pasamos por azúcar y echamos canela. Aquí tenemos la última tanda. ¿Veis? Tampoco hay que dejarla que se quemen mucho. ¿Vale? Lo vamos pasando aquí. Y yo ya lo paso por el azúcar y del azúcar al plato. Bueno, y aquí tenemos ya las torrijas. Y aquí tengo la canela. Pues le vamos a echar canela por encima. Bueno, están riquísimas. Con ese toque de danés, buenísimas. Y aquí tenéis una buena merienda. Un postre, un dulce clásico desde ahora que viene Semana Santa. Vamos, divino. Y con un trocito de pan. Mirad que ricas. Vaya torrijas, ¿eh? Están divinas. Bueno, pues espero que las hagáis así, como os digo. Con ese chorrito de danés. Están riquísimas. Muchísimas gracias. Espero que os guste. Y ya me direis. Hasta mañana. Bueno, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga. Hasta otra. Venga.